¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a encontrarnos en el lugar de siempre! ¡Muy bien! Otra vez vuelvo a ponerte Del tiempo y las tarías aprendí ¡Qué cosa! Pido atracción Puedo comer Cuán firme fuerza Me la quema De gracia que suelo Puedo comer Muy buenas noches Luqui Amigo de mi ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, bien acá ¿Nos dejaron solo? Nos dejaron solo ¿No? Nos dejaron solo Arreglate como puedas Bueno, no pasa nada Está todo pago No, olvidate Los chicos estaban Un poquito se van sumando la gente Cris me dijo que estaba medio complicado Ale creo que también Así que Nada Esperamos por la pizza de Arrula Esperamos por la pizza de Arrula Que creo que se Dijo que se sumaba Dijo que se sumaba Así que bueno Veremos Si aparece Ahí tengo un mensajito A ver, a ver, a ver Ese no es Arrula Ese no es Arrula Olvidate ¿Quién es? Este es un muchacho Al que le vamos a preguntar un poquito Cómo la Cómo recuerda Hoy tenemos A ver Vamos a hacer La transmisión De un show Como si fuera en vivo Pero que se vivió Y se registró En el 2015 Se escucha la voz ¿No? Yo te escucho perfecto Usted me escucha perfecto A ver ¿Se escucha lindo? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? Mencionen ahí A ver si se escucha ¿Sí? Hoy vamos a estar transmitiendo Como si fuera en vivo Un show que se registró En el 2015 La presentación oficial De Un Sigolatiendo Un show Del cual yo tengo Hermosos recuerdos Hermosos recuerdos Creo que usted también Y bueno Casualmente Le escribí A un amigo Que tenemos En común Que ha formado Parte de la banda Y que me puso Me acaba de mandar Un mensaje Esta bola La van a reconocer A ver A ver Toma Estoy metiendo La ducha En 20 minutos Estoy libre Usted no lo escucha Claro No Casi no Toma Sé quién es Sé quién es Claramente Bueno Bueno Vamos a ver En 20 minutos Dijo que se sumaba Estaba comprando Estaba comprando La pechuga Ahí va No en realidad Ya no puede En realidad ya no puede Pero bueno Bueno que te iba a decir La verdad que El show Que llevó mucho laburo El tema de la edición Es un DVD más Es como si fuera Un DVD más Porque fue registrado Yo registrado ¿Cuántas cámaras? ¿Ocho? 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 No se me acuerdo ¿Cuántas cámaras? Nueve cámaras Nueve cámaras El equipo técnico Me estaba acordando Ahí bueno Repasando un poquito Todo lo que fue La plantilla técnica De gente que laburaba Estuvo Pepe Ese día con nosotros Estuvo el Danito Zapala Estuvo Seba Casas Agus Agus en la parte de monitoreo Martín Pedal en el PA Martín haciendo El Poli en las luces Lucas Policastro Sí Un chico haciendo El tema de imágenes También O sea Laura Martín Haciendo lo que era Proyección de atrás Estuvo Shishi Ese fue el primer show De Shishi Una chica que hace Proyecciones Que hoy está laburando Hoy está laburando En lo que es La parte de producción Del teatro ópera Bueno estaba laburando Hasta antes de que De que nos Nos agarre ahí Están poniendo Se escucha de día Dice dale Beto Ya tiene que estar Aceitado esto Viejo Y sí Aceptá Rulo en el Zoom Bueno lo que pasa Que se suman Aparecen después Como si fueran Ahí lo estoy admitiendo Ahí se van a ir sumando Se va a sumar Hernán De repente no te escucho nada A ver No sé qué pasó Bueno usted está tocando algo Oh Oh Si Beto me acepta Dice Rulo Llamada perdida Ahí va Ahora no sé por qué Se bajó todo A ver ahora ¿Me escucha? Porque entró Rulo Por eso Y te escucho Se compaginó todo Esto te escucho Muy barribe Muy bajo Me escucha ¿Bien? Se escucha perfecto Del otro lado Yo creo que me debe Escuchar usted Roberto Siempre de viaje este muchacho Yo le cuento Te escucho pero no te veo Rulo Te escuchamos pero Tengo que hacer algo Porque esta es la computadora de laburo Que no se rebutea nunca O sea la tengo prendida hace un mes Más o menos Se escucha Se escucha su voz Yo no los escucho La puta madre Los escucho así Así De repente No me dejes Bueno Raúl Escuchame Tengo 83 Tengo más pantallas acá Que el El productor del programa de Tinelli O sea Mande mensajito Y lo aceptamos Lo admitimos Al final tiene más problemas Que el gobierno Muchacho Dice bueno Vamos a Ahí Hernán está tratando Reiniciar la máquina Para sumarse Para integrarse a la pantalla de video Y vamos a ver Yo creo Beto Que voy a tener que hacer lo mismo Vas a tener que arremar el dulce de leche No pero si Yo te veo bien a vos ahí No no si La gente dice que se escucha bien Pero yo a vos no te escucho Así te escucho Salgo y vuelvo a entrar ¿Está bien? No me sale Salgo y vuelvo a entrar Me dejan solo Ahora voy a quedar por dos Mirá Ahora voy a quedar por dos Bueno mientras Es un kilombo esto Mientras Voy a repasar los mensajitos Toda la gente que está conectada Hay más de 40 personas Vamos a ver Qué es lo que sucede El show Tiene una duración De una hora Más o menos Bueno vamos a acomodar esto Una hora Una hora 50 minutos Más o menos Que van a tener para disfrutar Esperá que voy a parar Acá Dispositivo de captura Ahí estamos Bueno ahora van a ver Todo mi face Estoy solito acá Se va a sumar Hernán Se va a sumar Lucas Ahí lo tengo a Lucas Bueno y queremos saber Quienes estuvieron ese día En el show Imagino que muchos De los que están acá Conectados Estuvieron Ahora sí Ahora sí Había que salir Y volver a entrar Ahora sí Tenés que cambiar El Atari ese Que tenés como computadora Sí bueno Tengo la Comodoro 93 Es una coleco vision Tenés Robert ahí Y aparte me hacen Mover Constantemente El cropeo De la pantalla Aquellos que se dedican Mirá Mirá como estamos O sea Así sale acá Qué onda Y bueno Porque tengo que ir Cropeando todo A medida que se van sumando Ahora se suman Ahí va Ahora sí Ahora sí Están impacientes Están ansiosos Los chicos hoy Bueno Luqui Qué recuerdos Del día de Del día Y toda la preparación Que fue para ese show Ahí va De lo que fue el show Vivo Latiendo Que reiteramos Fue la presentación Oficial De Aún sigo latiendo Correcto Qué recuerdos El show fue La verdad que lo vivimos A pleno Como vivimos cada show Pero puntualmente Recuerdo Un barteris Con un montón de gente Agitando a full Y un caso muy particular En mi caso Creo que ese tema Perdón Ese tema no Esa lista la arrancamos Con muro del silencio ¿Verdad? Muro del silencio Aún se doy a la tienda Correcto Correcto Ese tema Para el grupo ¿Verdad? Correcto Bueno Muro del silencio Como siempre salimos Con todo A full Pilas a pleno Energía Allá arriba Segundo tema Acá Como si me estuvieran Clavando Una estaca Beto La cervical Yo lo conté Creo que alguna vez Casi me desmayo O sea En mi vida Me desmayé Pero me mareé De tal manera De lo que me dolía La cervical Y arrancaba Aún sigo latiendo O sea Estábamos presentando Aún sigo latiendo Aún sigo latiendo Tiene que salir bien No puede fallar Y la verdad Que salió bien Porque me acuerdo Que no me moví Me quedé quieto Tratando de no agitar Nada De modo no mover la cabeza Terminó Aún sigo latiendo Y después Después se me pasó Y fue Nada Salió bárbaro Después Después no me dolió más Pero fue increíble El dolor que tuve En ese momento En su momento Fue complejo El asunto Fue complejo Sí, sí, sí Pero después La sacamos Para adelante Obviamente Que nadie lo notó Ni ustedes lo notaron Después yo se los conté A ustedes Pero Esos dos minutos No eran más A ser bien Pero después El show Tuvo tremendo La puesta de escena Las luces Todo lo que se proyectó Atrás La verdad Un laburo terrible Ese día Y salió La verdad Que creo que salió Muy bien Fue un show Excelente Un show Que la verdad En lo personal Recuerdo Con muchísimo cariño Ahí Delsi dice Que bajó la cervical Sí, yo tengo problemas De cervical Desde muy chico Este Esto Y dice Rulo Ahí está Ahí lo sumamos A Rulo Y abarca Que se hace Se hace caca Que no quiere entrar Pero bueno Está bien Lo dice Delsi Pero bueno A esta altura Ya nervio No Sigo obviamente Ansiedad De arrancar el show Pero bueno Salió bárbaro Bueno Esperá que voy a Tengo que cropear De nuevo Así ya lo dejo Listo Para cuando se sume Crope Ahora sí Derecho en uno ¿Qué es lo que estoy haciendo? La gente Me van a hacer bullying Ustedes Y la gente Cuando vean las cosas Que hago en mi casa Es este pelotudo Que no tiene nada que hacer Es un ama de casa ¿Qué estás haciendo? Mamita querida Mamita querida Mamita querida Aguantame Ocho segundos Uno Dos Bueno yo voy a Ese no tiene sal Ese no tiene sal Es para mí Leche, leche Mucha leche No, sin sal Para usted Sal Sin sodio Bueno Repaso los mensajes ¿Cómo anda Hernán? ¿Cómo fue la semana Raulito? Bueno Usted sabe que yo estoy Una quemada La gente no sabe un carajo Yo estoy estudiando batería Ustedes saben Sí, claro Dos años y pico Empecé Empecé ahora Así que le estoy dedicando A eso Bastante Cosas que nunca Toqué en mi vida Lo que estoy aprendiendo Lo estoy lleno Con el señor Nico de la Bedoa Que el que está en el bar Lo conoce Es un genio total Más chico que yo Me hace un boludo A veces Me va a hacer Joder ¿Qué le va a hacer? Es así La vida misma Así que bueno Me estoy dedicando mucho a eso Y visto que no estamos Ni llenos para pelotas Ni ensayando Retomé todo el proyectito mío De grabar las cancioncitas de Kiss Como usted sabe Así que bueno En lo próximo Estaré pidiendo De la guitarra Del señor Julián Barret Para ya grabar Las tomas finales Que al señor Acá Cristian Abarca Es su bajito Ahí está Lo que Y iremos ahí Pues ya en el bar Bueno Tengo Tengo para ir ponchando Algunas Acá en En punta Hasta que se sume El señor Julián Barret Que lo tenemos Ya casi Se está pasando la toalla Por la espalda Me dijo Así que se va a sumar En un ratito A la transmisión Rodri dice Se suma Recién me lo acaba de confirmar Lo tenemos a Rodri Y a Elfi Del otro lado Un abrazo enorme Para los dos amigos A Silvana Y al otro Rodri también Carina Laura González Que profesionalismo Luco Gustavo Ledesma Hola Lori Saludos de Isidro Casanova Hoy tenemos mucha gente Del Conurbano Le mandamos un abrazo A todos Desde el oeste El oeste presente Recuerdo muchas cosas Y doctor Y si les parece Voy a picar Algunas de las imágenes Que tengo acá Que fueron A ver Si Vamos a ir picando Una por una Si todo sale bien Si todo sale bien Porque saben que Es difícil esto Mis amigos Voy a picar las fotos Ustedes las van a ver Con delay amigos Ahí vamos Tenemos una primera foto Mirá Esto fue en la prueba De sonido Vamos a alargar Ahí tenemos Espera que voy a sacar esto Ahí muteo Le doy play Ahí lo tenemos a Rulo Ajustando seguramente Ahí está Me parece que está dándole tensión A uno de los toms Ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos La Fernanda Cómo estaba Cómo estaba En la Rulo Terrible Terrible Está un poco más inflado Me parece En esa época Puede ser Un poco ¿No? Sí No sé Medio tanqueta Ah Medio tanqueta Ahí lo tenemos A Julio A ver si llega Me parece que me mandó Un poco Mucha foto De Julio ¿Qué está pidiendo Julio? No sé No sé Pero no sé Yo quiero algo así Arriba del escenario Ahí tenemos a Pugliese En el back De uno de los Bafle Marshall Siempre Pugliese Arriba del escenario Es el santo De los músicos Ahí tenemos otra Típicando Juli Vamos a seguir pasando Luqui hablando con ¿Cómo se llamaba Esta chica? ¿Te acordás Lucas? Gabriela 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 Gabi Escalice Gabi Escalice Ahí está Gabi Escalice Que hizo coros En Castillo de Papel Totalmente Le mandamos un beso enorme A Gabi Que por ahí está conectada No sabemos Eh La espalda de Rulo, chequeando que los metrónomos estén en sincro y que todo marche sobre rieles. Bueno, ahí tenemos una foto muy linda, muy artística de Martín D'Arzoul, que sacó de espalda. El Tano Ciancio descansando. El Tano Ciancio. Ahí va, ¿eh? Mirá, bueno, acá tenemos una foto que delata que han pasado ya unos cuantos años. No sé si ven el Blackberry en la falda de Lucas. Esa es tu falda, Luqui. Ese es Barre, ese es Juli, claro. Sí, pero lo veo, lo vi, lo acabo de ver. Yo también tenía el Blackberry, tremendo. Mirá vos, cómo han pasado los años, ¿eh? A ver, ahí tenemos... Bueno, ya está desactualizado esto. Jack Blackberry era viejo ahí, así que imaginas. Claro. Siempre atrae la Sonoria, Ro. Ahí tenemos los Solaxes. Muy bueno. Bueno, mirá qué banda ahí. Cevita, el Kia, Edu, el Tanito. Allá en el fondo se ve, mirá, por allá se ve Martincito, que le mandamos un gran abrazo. Debe estar conectado también. El Tanito Zapala y Juli. Ahí lo vemos a Luqui con la... Con el Zedlis del show que vamos a estar repasando en un ratito. El hombre que piensa y piensa... En realidad estaba mirando un partido de fútbol, ¿no? Estaba mirando los Sims, me parece. Y acá yo te puedo decir qué es lo que estabas pensando, Luqui. ¿Qué digo entre este y este tema? A mí todavía no llevaba... Hablando de peluca, ¿eh? Estaba pensando, ¿pide una grande enapo o cuatro quesas? Empanada, estoy eligiendo la empanada. Ahí está Pepito. Mirálo Pepito, Lozano. Tenía una melena para Pelito Ruiz. Total. Me había cortado el pelo hace tres meses. Pepito. Le mandamos un gran abrazo también. Bueno, esta es medio pornográfica. Estaba ahí dándole a la guitarra. Vamos a pasar rápido. Ahí hay otra, Martín. Si hay algo que lo caracteriza a Darzoul es agarrar el momento en el que estamos con la intimidad y hacerlo. No, un crack, Tincho. Le mandamos un abrazo enorme también. Un abrazo, Tincho. Siempre siendo ahí. Ahí está Raúl. Raúl con Cevita Casas. Pico rápido, ¿eh? Bueno, ahí estábamos repasando alguna cosa que tiene que ver con el set, Luqui, seguramente. Siempre hidratándonos para no... Para no deshidratarse antes de subir al escenario. Bueno, ahí lo vemos a Raúl descansando en el piso del camarín de Vorterix. Lo que me acuerdo es que llevamos... Llevé en lo personal. Ese día llevé creo que una caja de champán. De muy buen champán. Y había muy buen catering. Teníamos también... Allá se ven. ¿Lo ven ahí arriba? Mirá. Ceviche. Ceviche llevó Carlos. Ceviche había traído ese día. Carlitos Zárate llevó ceviche. Usted comió ceviche antes de salir a tocar. Yo ni loco. Me parece que lo tengo a Juli. Ahí lo tengo a Julián. Meta, meta. Lo admito. Lo tengo al señor. Ahí se suma el señor Barrett. ¿Cómo le va? Vamos a poner el aplauso para el señor Barrett. Esperá que me está abriendo la botonera, Beto. Esperá que lo tengo que... Esperá que voy a poner la... Ahí está la transición. Activame el audio. Activame el audio, Robert. Lo tengo a Julián. Ahí está. Llega. ¿Dónde lo tengo? Esperá. Ahí está. Ingresó el señor Barrett a la transmisión. Pero no ingresó el audio el señor Barrett, me parece. Es que lo tiene muteado él. No. Es imposible. Ahora sí. ¿Cómo anda? Ahí va. Un aplauso de nuevo para el señor Julián Barrett. Va la ovación. Malos aplausos. Mira, hace tanto que no uso Zoom, tengo mal puesto el cozo. El 22 de mayo, ni con vacuna rusa, ni con vacuna chica, no hay posibilidad. Así que tengo mal puesto de esto. ¿Cómo andan, compañeros? Todo muy bien. ¿Cómo andó usted? Colegas, ¿todo bien? Amigo. Yo ando de maravilla acá. Me colgué hoy en contestarle a Liliano. Vi el mensaje de conectate. Y me fui a pasear porque, como ustedes saben, acabo de salir del COVID. Correcto, correcto. Ahí te pongo, mirá, te di un chan. Acabo de salir del COVID del orto, ya hace una semana, menos de una semana. Desde el lunes que me siento impecable. Y tengo la alta epidemiológica desde el 13 de mayo. Pero hoy dije, bueno, vamos a aprovechar. El miércoles fui a la reserva ecológica, a pasear, a caminar. Y hoy aproveché y me fui a una plaza, tiré el cosito, el mantel, llevé facturas, pan casero con chicharón. Muy bien, muy bien. Un litro de parte. Acaba de pasar luz por atrás tuyo. Porque acaba de llegar el Morphe. Parecía la película de, ¿cómo se llama? El exorcista. ¿Viste el exorcista que pasa por atrás? De rey, sí, la llamada. Parecía tipo... Agarrá la guita de ahí. Tiene que agarrar la guita de la billetera. Agarrá a luz. Dale. Fijate, agarre tranquilo. ¿Qué pediste, Beto? ¿Qué pediste? ¿Un pollito o unas empanadas? Hoy vamos a comer sushi. Le invité a mi hija a comer sushi. Quería sushi, así que pedimos sushi, unas piecitas. Seguramente le vamos a regar con un champancito. Así que tranquilo, 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 tranquilo. Papá no tiene que comprar el manzalero, peletudo. Claro, claro. Beto, aguantá. ¿Te llegó la pastela o no te llegó? Estamos ahí, estamos ahí. Y bueno, tranquilo. De a poco. Ahora sí, mirá. Ahora sí tenés el play. Ahí está. Ahora sí. ¿Cómo estamos con ese tema, Robert? Bien, vamos. ¿Confíamos o no confiamos en que sale el 9? Sí, para que el recital se pueda hacer, tiene que estar el 70% de la Argentina vacunada. ¿Vos decís que llegamos? Pues creo que tenemos 7% vacunados. Arranquemos mañana a recorrer el conurbano con la heladerita y la vacuna, negro, ¿eh? A meterle mecha. O poneme la triste, la doble, cualquiera. Pero que basta, basta esta pandemia del orto. Basta. Terrible. Soportable. ¿Cómo nos ha cambiado, eh? ¿Ustedes afaron todo el COVID? Yo no sé, ¿eh? No, Luki tuvo con COVID. Yo tuve, yo tuve. ¿Y cómo te lo pescaste? Re leve, por suerte. Re leve, re tranqui. Y casi no llegué ni a 37 y medio. Me sentí dos días bastante tirado. Un poco de acidez. Pero nada, sin dolor de garganta. Respirar 10 puntos. A los dos, a Mari y a mí nos tocó al mismo tiempo. Más que yo la contagié a ella o ella me contagió a mí, no sabemos. Pero a los dos, muy light, por suerte. Vos sabés que yo, fue la única vez en mi vida que tuve 7 días seguido fiebre. Nunca me había pasado, jamás. Terrible. ¿Cuánto? Yo tengo un umbral del dolor extremadamente bajo. Ustedes ya me conocen, saben que yo me afento y ya me duele. Cualquier cosa que hagan me duele. Te ponés bien tener ajo en la boca para evitar los dolores de muela. El dolor de muela de esa gira del año 2003 no me lo voy a olvidar jamás en la puta vida. Y con el diente de ajo acá, que no se me podía acercar, nadie ni a 5 kilómetros. Él sí que la distancia social. Está más flaco, próspero, ahí puede ser que le... 7 días de fiebre, ¿sabés qué? Va hot, pero hasta... No tenés ganas de comer ni las bolitas más fritas. Ni pechuga comía. Nada, 12 kilos. El olfato ya te volvió, el gusto y el olfato ya te volvió, ¿sabés? No, sí, no cargas nada. Pero bueno, yo tuve... Yo tuve una semana, boludo, así, un bajón. Hoy es 24 del 4. La última cerveza que tomé en mi vida fue el 2 de abril. Me estás cargando, ¿en serio? No tomé más alcohol, 22 días limpio llevo. ¿Y no vas a tomar más? Mirá, ahora que mi chica está acá cocinando unos fideos con distancia... ¿Unos fideos de cerveza? Sí, sí, no. Me dijo, tomaba una cervecita y no me vio muy convencido. Y me dijo, bueno, si no tenés ganas, no. Es como que ahora es como que no tengo ganas. Es como que pienso en el gusto, porque me estaba tomando una botella por 10. O a lo sumo media lata. Perdón, una lata que sería media botella. Y bueno, los días que uno toma, tomaba más, por supuesto. Pero desde que me agarré el COVID, por supuesto, me tiró tan abajo que no tenía ganas ni de comer flan. Imagínate, ni ganas de comer helado, Rulo. ¡Helado, helado, helado, helado! Así que nada, te imaginarás que después de eso no tomé cerveza por una semana y después no tomé por dos y voy por tres. Más de tres. Bueno. Bueno, entonces, digo, te hizo mal porque el COVID es una mierda, digamos. Pero de alguna manera el lado positivo lo estás encontrando de haber pasado. Bajaste unos kilitos, estás como ordenando algunas cosas, ¿no? Bueno, los kilitos no... ¿Y a vos qué te tiene que agarrar el COVID o te tiene que agarrar, digamos, una invasión de un cielo a dos puntos? ¿A vos no te ordenas? No hay, no hay, no hay, no hay malo. A veces lo tiene que agarrar todo el conglomerado de médicos en Wuhan, todo junto, y darle beso para que se contagie hasta de prostatitis. Bueno, vamos a meternos un poquito en tema, Juli. ¿Vos recordás algo del show que vamos a alargar ahora, en un ratito, Viva la Tienda? Se te mezcla. No, 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 me acuerdo, me acuerdo. Esperá, ese fue el show que vino a cantar Brenda del Blue Parade. No. No, ¿no? Ah, no, hizo Gabriel Aloscora, no, verdad, Brenda no vino ese día. Mirá, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente para que vos te acuerdes un poquitito de lo que estamos hablando. Voy a repasar de nuevo las fotos. Yo creo que haciendo así... Sí, las vi, las vi, las fotos, las vi, las vi. Lo que pasa es que hacemos tantas cosas, hemos hecho tantas cosas que... Mirá, acá tengo una foto en la que vos estás pidiendo algo. Estás como llamando algo. A ver si te acordás. Lo que pasa es que... Tarda, tarda. Tarda, tarda un poquito. Pero ahí más o menos te vas a acordar. Estoy pidiendo algo. ¿Qué estaré pidiendo? Ah, mirá. Ay, por favor. Lo que estoy en realidad ahí es portando una bazooka invisible, mal pensado. Ahí va. Ahí va. Ahí va la... Lo que pasa es que quería derrumbar los muros del silencio. Entonces tiré con la bazooka invisible. Ahí estoy con otra. Ahí te mando otra fotito como para que veas, si recordás, el atuendo, la viola. Fue el show presentación oficial de Aún sigo latiendo, en el 2015. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Está ahí al lado mío. ¿Quién está? Gabriela. Gabriela Escalice, que vino a hacer los coros de Castillo Papén. Claro. Se mezcla. ¿Sabés por qué se mezcla? ¿Sabés por qué se mezcla? Porque nosotros hicimos... Esto fueron en tres años, fueron cuatro Vorterix, más o menos. Y en dos años se filmó este, que no lo íbamos a editar, en realidad. Se registró por... Lo registró nuestro gran amigo Gustavito Zucala, para quien pido un muy fuerte aplauso. Esperá que abro la botonera y lo tengo acá. Gustavito Zucala, crack, crack, de la escena rockera argentina. El tipo tiene cosas registradas. Bueno, vos fuiste a la casa de Zucala. Yo fui a la casa de Zucala y Zucala acaba de terminar otro show más de Áspera. Ya hizo, creo que cuatro o cinco shows de Áspera. Terrible. Y acaba de terminar uno de un Flores, igual que como pasó con este de Gloria. Teníamos un Flores filmado del año 2016, con audio grabado y con cosas. Y dijimos... Me llamó Gustavo y me dijo, che, ordenando encontré esta filmación. ¿Tenés el audio? Le digo, sí. Ni nos acordábamos que lo habíamos filmado, como quedó. Y Gustavo lo acaba de terminar. Así que Gustavo... Terrible. Terrible. El tipo que lo hace por amor al arte. Fílmalo yo por amor al arte. Completamente. Un gran persona, un gran amigo. Y bueno, le mandamos un abrazo grande. Que la mujer estaba con un problema de salud ahora. Estaba con una bronquitis medio jodida. Y estaban ahí aislados porque no se querían agarrar COVID. Habló con Gus. Habló mi hermano, Peter. Habló con Gus hace cinco o seis días. Le contó esto. Así que le mandamos el aguante. Bueno, todo el aguante. Entonces, para el amiguito Gustavo Zucala, que debe estar del otro lado. Te tiro una foto más, Juli. A ver qué te parece. A ver si te acordás de este momento. A ver, a ver. Tiene un retraso. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Ahí va. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Llega. Y él sí dice, Lorient y Áspera juntos. Lorient y Áspera juntos. Va, va a venir. Mirá ahí. Estábamos mirando el partido. ¿Qué estábamos haciendo? Sí. No sé. Yo estaba mirando la tele. Sí, sí, claramente. ¿Qué le pasó en fondo? Lucho. Luchito. Luchito. Lucho va a ser eso. Luciano Martín, que fue padre. Oh, qué grande. Le mandamos un abrazo. Grande. Grande. Ustedes saben, Luciano Martín estuvo buscando tener descendencia durante años, años, años. Está piloto. ¿Verdad? Ahí está. Ahí está. Luchito está conectado. Le mandamos un gran abrazo a Luchito. Y sí, bueno, aplauso para Lucho también. Ahí está, nada. Yo soy Ariel Martín. Nunca sabía que te llamabas Ariel, boludo. Te llamabas a ser el cano. Gran baterista de la banda Rankel. Ahí va. Esto está yo mío, este. Luca Nicolás Gerardo, de los míos. Luca Nicolás Gerardo. ¿Quién se llama Luca Nicolás Gerardo? ¿Vos te llamabas Nicolás? Sí. Esa puta madre, boludo. De 40 años y te ponen que me gustaron en tela. No, boludo, nunca, Nicolás Gerardo. El mío sí. ¿Vos sos Hernán Leonardo? Sí. Yo decía, porque claro, es H.L. Ríos. Y la L de qué carajo era de Leonardo. Bueno, yo les... Estamos recordando este show y que lo editó. Estoy tirando a bajar un poquito de radio. Lo que hay de mosquitos negros. Terrible. 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 Así que estamos con este show del 2000... ¿De qué año es? 2015. Claro, esta fue la presentación de Aún Sigo Latiendo. La primera vez que hacemos un Vorterix, después de... Como... Ocho años. Claro, no menos, porque fue en el 2010 hicimos un Vorterix. 2009 fue el último, me parece. En seis años. Seis añitos. El último Vorterix había sido en 2009. Después hemos hecho Vorterix, flores y montones de cosas, pero en el marco de festivales, con Helker, con Renacer, con el tributo a Riff, me acuerdo. Bueno, un montón de cosas que tuvo Bob, estuvo Vítico, con Luciano Napolitano. No, Vítico no estuvo. Pero me acuerdo, me acuerdo, claro, fue el primer Vorterix, el primer show grande que hicimos post... Bajo la cruz. Claro, post bajo la cruz, sí, sí, sí. Correcto. Que es un... La verdad que te digo, el audio y las imágenes en algunas cosas están mejor que el 20 aniversario. No sé si recuerdan eso, que las luces, terminamos ese show, dijimos, qué buenas luces, qué buenas luces. Y para el 20 aniversario hubo cosas que no nos gustaron del todo, pero bueno, salió, obviamente, ¿no? El 20 aniversario fue de los invitados, Juli, que te decía. El 20, claro, el 20 aniversario fue de los invitados, que fue dos años después. Que estuvo el Tano Marcielo ese día. Correcto. Correcto, sí. Ese estuvo Brenda también, me parece. No, el sujento, tuvo el Tano Marcielo ahí, ¿no? Correcto. Subió el Tanito. Y el tecladito, ¿dónde está el tecladero? Y Andy, Andy. No, no, el tecladito... Ah, Ale, no podía hoy. No, no podía. No, el otro está jugando al tenis, tenía un partido de tenis. Ah, sí. Sí, pero... Bueno, Ale... ¿Un qué? ¿No es un gato? Dos gatos. Dos, sí. No, dos. Uno, no, dos. Ojo, ojo. Tengo dos. No, no, no. No, no, no. Mirá, mirá cómo están los dedos. Mirá cómo van. Ah, ya está, Beto, ya está. ¿Se ve? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Yo voy a... ¿Y en qué momento se quería por tener gatitos? Algo 15, más o menos, arrancó. No, no sabía, me sorprendió. Nunca le vi a Emiliano con mascota. Yo, mirá lo... Ahora le voy a mostrar cómo ha recuperado. A ver si se llega a ver. Ay, Roberto. Terrificio. Mirá lo que era. Hace dos semanas. Dos semanas. The Walking Dead, Beto. ¿Has visto a Dermicina? Eh, a Dermicina. Ni a Dermicina, boludo. Vamos. Mamita querida. Mamita querida. Terrificio. Ojo. Ojo cuando se hacen los arguiñanos. Cuando se hacen los arguiñanos que se ponen a hacer aquello. ¿Por qué no lo hiciste el arguiñano, boludo? Vos estabas curando un disco de dos. ¿Por qué no se le cayó nada? Metió la mano donde no tiene que meter. Metí la mano en el disco de arahado, Beto. La mano... Está caliente el aceite, no sé. Esperá que te digo, a ver. Terrible. Boludo a la enésima potencia. Hernán y Julián no se escuchan lo que dicen. Puede ser. Están bajitos ustedes. A ver, yo voy a levantar de acá. A ver, háblenme un poco, chicos. Tengo todo el volumen que puedo. No tengo más. Yo me escucho bien a Julián de acá. Ahí Rodri dice, Beto reencarna. Es como Munra de los cumbres. Es como Munra de los cumbres acá. Para que yo le ponga un condenser. ¿Querés un condenser? Le ponga un condenser. A ver si suena. Bueno, escuchame. Nos quedan cuatro minutos de esto. A ver, estoy calculando. Porque a las diez arranca el estreno que ya está programado. Inamovible, no se mueve, no se toca. Sale solapa. Ahí se escucha mejor, Julián. Claro. Tomá. Mirá lo que es eso. Lo lindo dice que se escucha todo bárbaro. Mirá lo que es eso. Muy buenas noches. Mi nombre es Julián Alberto Esteban Barri. Esteban. Acá va a contar que te llamó Esteban. Esa es Esteban. Bueno, escuchá. A ver, el show, obviamente no es un show en vivo. Pero sí es un show que tiene producción, que está editado. Que sale, va a salir directo, gratis. Para que lo vean todos. Es un show que no es una transmisión. Es una transmisión en vivo, pero registrada hace cinco o seis años. La idea es que todos puedan disfrutarlo. Es gratis, va a estar colgado. Sale en Spotify. O sea, es un material que va a estar disponible para todos. Lo que dejamos abajo del link, en la descripción de la transmisión. Dejamos tres links para aquellos que están en Argentina, en Mercado Pago. Los que quieran pueden donar algo. Nosotros vamos a darle una mano a la parte técnica, que no está laburando con nosotros. Con todo lo que ustedes aporten. Y aquellos que están en el exterior pueden hacerlo a través de un link que hay también. En la descripción del show abajo. Y pueden hacerlo a través de PayPal. Así que, atenti. Vamos a estar agitando un poquito ahí desde el chat. Esperemos que lo disfruten. Quedó divino, Juli. Ahora lo vas a chusmear. Te vas a quedar, me imagino. Sí, sí, sí. Por supuesto. Es más, me voy a ir a comer. Ahora quedan tres minutos de esta transmisión, por lo que dice acá Zoom. Y me voy a ir a comer. Y lo voy a poner en la tele. Bien, bien. Así se ve bien grande. Así se ve grande. Como la de la foto. Como la bazooka de la foto. Bueno, nada. No sé. Un placer tenerlo acá. Me va a gustar. Me va a gustar a la gente. Se va a ocupar. Y bueno, le vamos a rememorar. ¿Cuándo volveremos, no? Esa es la pregunta. ¿Cuándo volveremos a poder tocar, disfrutar en público y ver a la gente amontonada haciendo pogo? ¿Cuánto falta para eso? A ver, tiren data. No, no. Yo no tiro nada. Ya está. Cuando arrancó todo esto, dijimos, no era dos meses. ¿Cuánto? No sé, digo. Para que llegaran ese tipo de reuniones y de eventos, tiene que estar en 70%, por lo menos, vacunada en la población. Mínimo. Claro. A que lleguemos ahí. Un año y medio. Un año y medio, ponele. Tranquilo. No lo quería decir. Obviamente estamos en abril. Hablamos de julio del 2022. Todo depende como la cantidad de vacunas que se consigan y la rapidez que se pueda vacunar la gente. Claro. Veremos. Por ahora hay que cuidarse mucho. Está todo saturado. Está muy complicado. Está complicado. Está complicado. Pero bueno, muchachos. Vamos despidiéndonos. O no sé si ustedes van a seguir. Vaya a entrar. Yo ahora renuevo por ahí el link. Igual estamos ahí. Estamos con los minutos contados porque quedan 15 para que arranque la transmisión. Así que nos queda un minuto para despedirnos. Cerrar acá y dejar ya pegadito a la transmisión esta. Quedar esperando a que largue el show. ¿Les parece bien? Menos de un minuto, dice. Bueno, muchachos. Ahí estaremos viendo. Ahí estaremos viendo este show de Lorien del año 2015. Le mandamos un abrazo enorme, Julián. Bueno, saludos a Abarca y al querido Alejandro. Luqui. Saludos, bueno, buen fin de... Raulo. Nos vemos ahora, quédense todos. Que se quede la gente, eh. Que se quede que ya arranca. Dale. 15 minutos. Tenemos que seguir, Beto, para hacer el efecto continuo. Renuevo el coso. Renuevo, renuevo el link. Dale. Nos saludamos otra vez. Chau, Juli. Chau. Más fuerte, dale. Bueno, renuevo el zoom. A ver. Dale. Terminamos acá. Ya tiré la foto. Termino esto. Y arrancamos entonces con otra reunión que se las paso, chicos, por acá. Me van a ver ahí medio tildado. Pero estamos haciendo, creando una nueva reunión para que se sumen los chicos. Los chicos, acuérdense que ahora en 10 minutitos vamos a estar arrancando ya con la transmisión del show registrado en el 2015 como presentación oficial de... Aún sigo latiendo. Estoy creando una reunión más. Mucha gente conectada, eh. Quiero que todos pasen a... Será que voy a invitarlo porque si no se hace difícil. Copilín, que estamos haciendo toda la movida. Ahí está. Les paso el link a los chicos. Que se sumen. Y a medida que se van sumando vamos a ir agregándolos a la transmisión. ¿Cómo andan ustedes? ¿Cómo le están pasando? Hay olor a que vuelven todos a fase 1, así que... Bueno, no lo queremos decir, pero hay olor a que la cosa está jodida. Así que probablemente tengamos un par de semanas más de estar guardados en casa. Bueno, nada, queremos que nos pongan en el mensaje, en todo lo que es el chat de la transmisión. ¿Quiénes estuvieron, che, aquel 6 de junio del 2015, eh? Sumados al show. Ahí los voy admitiendo a los chicos. No es tan sencillo esto, eh? De transmitir y andar haciendo toda la movida de esta. Ahí se va sumando. Se suma Hernán. Y se suma Luqui también. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, ahí volvimos. Quedan 15 minutos, amigos, para la transmisión. Quedan 15 minutos. ¿Qué recuerdos tienen de aquel show, de aquel día? Rulo. Escuchame, Rulo. ¿Qué recuerdo? Ese vasito no, ese no. Ese no fue el día que casi te dejarrás, puede ser. No, eso, acá les tengo una data para la gente. Cuando vea el 20 de aniversario en el tema... Ah, 20 de aniversario. Nosotros como vamos a decir, antihéroes. Ahí en un momento que se ve que siguen, ah, concha de la luz. Ahí me está dando un calambre que no podía tocar más. Me da gamba dura así, que salí, me fui para atrás y desaparecí del escenario. Fui a alongar atrás y ahí hicieron unas magias Andy con las teclas y demás y volví. Mi miedo era que no sabía si iba a poder seguir tocando. Pero por suerte, por suerte no. Esa es la tensión, eso es lo que pasa, que podemos hablar largo y tendido después de la tensión arriba del escenario. Pero fue un calambre tipo fútbol que me mató. Pero no podés parar de tocar. Es terrible. Pero eso fue en el 20 de aniversario. Ah, ok, ok, ok. Bueno, tenemos WhatsApp, Raúl, hoy no. Y no lo estuvimos viendo mucho, pero... Yo creo que deben haber mandado, deben haber mandado algo. Igual tenemos... Lo que pasa es el tema de monitoreo, ¿viste? Para... 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 Olvidate. Olvidate. Nada. ¿Qué deben quedar? Tenemos cinco minutos, más o menos. En realidad, a ver, a las diez arranca la otra transmisión, pero quiero cortar esta diez minutos antes para que la gente se cuelga al estreno directamente, ¿eh? Luqui, ¿usted qué recuerdos tiene de aquel día, de aquel show? Ese día, nada, fue... Hace un ratito comenté, estuvo espectacular. Había un montón de gente. La gente aquí todo a full. Me acuerdo, estuvo espectacular ese día. Y nada, arrancamos con Muro el silencio. Aún sigo latiendo bajo la cruz. Me acuerdo mucho al principio por lo que te comenté antes, que es así, se me parte la cervical en veinte pedazos, pero estuvo terrible ese show, terrible. Terrible, porque aparte de la presentación oficial de que aún sigo latiendo, mucha tensión y... Nada, después que pasan los primeros dos temas, obviamente, no es que salís con un poco de nervios, obviamente, siempre en cada show, pero no es que arranca, ya está, fluche y va. Así que, nada, me acuerdo muy puntual el tema de las luces, lo que vos decías antes, de que esa noche fue... Nada, ¿viste cuando sale todo redondito? Sí. Bueno, ahí me acaban de mandar un mensajito. Me acaba de mandar el señor... Rodrigo Santamaría me acaba de mandar un mensajito. A ver si se escucha. Beto, querido, recuerdo que fue uno de los mejores shows de Lorient. Fuimos con Delphi, lo pasamos muy bien. Un show impresionante. Creo que junto a aquel mítico de Cemento, ya sabés qué, aquel mítico show de los pantalones de serpiente, fue de los mejores shows de la banda, sin dudas. Casi, casi tan similar, de lindo a la sensación de aquel triunfo de la academia contra Independiente, con nueve jugadores. Así que va a ser un show increíble y todos lo vamos a disfrutar. ¡Egrande! Bueno, un abrazo enorme, Rodri, siempre presente. Rodri, desde los primeros años. Bueno, Rodri se encargó de la parte de diseño mucho tiempo, ¿no?, de la banda. Sí, Rodri nos hizo la versión de Paradigma electrónica. Correcto, que debe estar en algún disco eso, ¿eh? Qué buena que estaba, Dios mío. Esa la tenés que poner, Gordo, en algún lado, porque era increíble. ¿Sabés quién me escribió el otro día? No, que justo... Vos fijate lo que son las cosas. Nosotros estamos anunciando este show del cual formó parte. Nosotros en ese momento estábamos, digo, dentro de lo que es el sello Icarus Music. Y mi amigo Carlitos Zárate, un tiberos a quien le mando un muy fuerte abrazo y le doy este aplauso, esperá, porque está muy chiquito y yo no tengo los lentes. Acá, aplausos. Un aplauso y una ovación. Para el señor Carlitos Zárate, que me mandó esta foto... Ahí, no sé si se llega a ver. A ver, a ver, no, no, mucho no. Ahí, 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 ahí. Ahí se ofoco, ahí se ofoco. Y me pone... Una cervecita y amusivo latiendo. Y me manda... ¿Cuándo fuiste bueno? Y me manda ese mensaje diciendo cuando eras bueno. Y esta foto debe tener seis años. Así que nada. Qué bien. Le mandamos un abrazo. Me dijo que iba a estar colgado también viendo el lanzamiento de Vivo Latiendo, que no es un dato menor. Bueno, a partir de mañana lo van a poder escuchar en Spotify, iTunes, Deezer y todo lo que son las tiendas digitales. Va a estar para escucharlo online. Quedó... ¿Puedo pasar un poquito el WhatsApp? Dale. Hay un mensajito. Acuérdense de poner nombres, porque no puedo decir. 34 a 6 en el repeat. Nos manda un mensaje, nos queda lindo. Así que... Saludos de España. Estamos en YouTube mirándolos. Después nos mandan... Buenas noches aquí desde Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Buenas noches. Hacemos una previa para ver a Lorient. Y bueno, manda fotos de fueguito, noche, luna, lago, reflejo ahí del... Yo digo lago, lago, no sé. Del mar, debe ser. Hermoso, ¿eh? Qué lindo estar ahí. Este show de... Sí, no, vamos. Me mandan los All Access, que fue ese show. Y 6 de junio, sí. Sábado 6 de junio del 2015. Correcto. Soy Lucho. Ah, Lucho. Este es Lucho que estábamos hablando antes. Qué bola. Ah, mirá acá. Mi brazo y yo estuvimos. Qué grande, claro, claro, claro. Bueno, salió esa foto. Esa foto después formó parte del DVD 20 aniversario, que lo tengo acá. Y mirá. Creo, ¿no? Si mal no recuerdo, creo. Recuerdo de Nico de Mendoza. Nico. Saludos para Nico, capo. Desde Paternal, viendo la WFC... La WFC... Paternal. Es vecino mío. Ahí está. Se ve, se llega a ver. Mirá vos, el brazo. Espectacular. ¿Cómo nos esperen, chicos? Saludos desde La Plata. Soy Nano. Nano, un abrazo enorme a toda La Plata. La Plata, Gran La Plata, Berizo, Ensenada. Muchísimos amigos que nos siguen. Abrazo desde Ushuaia, Mati, Nico, Yami y Darío. Qué grande Julián, dice. Y acá manda fotitos de su sancio de la tienda, de la transmisión. Y alegría verlo desde Rosario, haciendo el aguante. Saludos a todos. Angie, que está tomando acá un frizz con empanadas. Ahí va. Mirá, mirá, acá estoy linkeando uno de los mensajes. El mensaje de España lo manda Sergio de la revista Centuria. ¿Te acordás, Rulo? La revista Centuria, cuando desayábamos allá en la sala, en la cripta, con Elmer, que nos hicieron una nota a los chicos. Qué grande. Sergio, un abrazo enorme. Mucho cariño. Nos acordamos, claro que sí. Y mando un aplauso. Sobre todo de gente de esa primera época, nos acordamos mucho. Totalmente. Era apoyar mucho a la banda. A ver, acá también tenemos fotos con usted y Lucas. Vamos a poner así, así. Voy a ver. ¿Ves acá? A ver. Mirá qué bien. Ahí tenemos fotitos. Ahí la banda, muy bien, ¿eh? Maldas fotos. De las tres veces que fui a verlos, ese show fue lo más loco. Se cortó la luz y el batero siguió tocando Penkiller. ¿En dónde? ¿En dónde? En el año 97. Ah, listo, listo. No, no me acuerdo. Me acuerdo que nos hemos quedado sin luz. Por eso. Una sola vez. Nos han cortado el sonido en algún momento. Nos han cortado el sonido y hubo que seguir tocando. Pero, no, sí, bueno. En definitiva. Tenían saludos desde Colombia. Sí. Qué grande, ¿eh? Vamos, Colombia. Tenemos a Erika mandando acá saludos también, como siempre. Saludos de Santiago de Chile, dice la gente anarcohólica. Mirá vos, qué grande. Bueno, gente de todos lados. Gente de todos lados. Saludos. Saludos ahí del calabrón. Hay muchos mensajes, sí. Más, pero con aplausos y saludos. No, no, no. Tanto para... Así que, bueno. Se evita el factor común. Se está también mandando mensajes acá. Bueno, gente, estamos a cinco minutos de que salga el estreno, entonces. A disfrutarlo. Chicos, quiero que después me pasen el feedback. Ponganlo bien fuerte con la pantalla Full HD. Quedó muy lindo. Vamos a disfrutarlo. Y... Ahí va. Y bueno. Está preparado. A ver qué les parece. Cinco minutos. Cinco minutitos. 77, 78, 79 personas. Carolina Boedo, faltan cinco minutos, dice. Rodri, dice, Betín, este es el show donde Hernán tocó el viola y jugué la bata. Sí, creo que hubo un enroque. ¿Hubo un enroque acá o no? No. ¿Enroque de bata a viola? No. No, acá ya no. No, en los 15 años fue la última vez que le hicimos eso. Que toqué... En Dien. Ahí va. En Dien. A los 15 años. Tocó Juli la bata y... Me acuerdo del Beto como relojeaba cuando venía el solo a ver si yo lo podía hacer y me miraba. Cuando vio que enganché te das vuelta y dijiste, bueno, porque si tenemos que salir a... Claro. Pero que es así, boludo. Hay que tirar una soga. Estaba con el lazo ahí tirando. ¿Entendés? Vivo. Aparte, tu cara es... Tu cara es... Bueno, vieron el solo a ver si engancha. Si engancha, bueno, lo dejo. Cuando ves que más o menos la feo, ahí te fuiste a secar y todo. Bueno, amiguis, vamos a cerrar acá. Otra aclaración, entonces, están los links para donar los que quieran, lo que puedan. Es bien recibido. Le vamos a dar una mano seguramente a Martincito Pedal, al Duri y a la gente que labura en la técnica con nosotros que está, bueno, obviamente sin trabajar, sin hacer shows. Así que nosotros estamos sin hacer shows y ellos por ende no trabajan. La idea es poder tener alguna cosita para pasarles. Mirá esa foto, Ruinas Presente, Ruinas Presente, dicen. Qué grande los chicos. Un abrazo enorme a los pibes de Ruinas que estrenaron logo esta semana. Mil, mil, perdónen, le leí rápido. Runas. Ah, los chicos de Runas. Perdón, perdón. Ya me parecía que no conocían los chicos, digo, me parece que la cagués, sí, la cagués, Runas Presente. ¿Sí? Bueno. Ahí agradecen, los chicos están agradeciendo por estos sábados de compañía. Es un gusto volver a encontrarnos, aunque sea de esta manera. Totalmente. Así que, bueno, agradecer nuevamente por hacer el aguante en las redes y acompañar en el grupo de Facebook de Lorient y metiendo data todos los días subiendo fotos o algún tema o algún show. Importantísimo eso, la gente que se está ocupando del grupo, Karina, Rodri, Silvana, Celeste, Erika, todos los chicos, todos, la verdad que el apoyo y el acompañamiento que sentimos es terrible en este momento. Quedan tres minutos, cerramos acá y arranca el show en tres minutos, entonces se quedan conectados, hay 73 personas, seguramente se van a sumar muchos más. Amigos, nos vemos esta semana, hablamos, disfrútenlo, disfrútenlo. El sábado que viene repasamos todos los mensajitos. Un abrazo enorme, 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 quédense, que viene ahí el... Lo que viene, lo que viene. Lo que viene, lo que viene. Lo que viene, lo que viene. Chau amigos, un abrazo. Chau gente, gracias por estar. Chau chau.